Hola, bienvenidos a una receta más el día de hoy. Hoy vamos a preparar pamuña brasileña, que es un platillo muy típico de Brasil. Mi nombre es Paola Montserrat Valencia Sánchez, de Administración de Empresas Turísticas, Universidad Tajín. Comenzamos. Vamos a comenzar por pelar nuestros elotes y con esas mismas hojas vamos a envolver nuestra pamuña. Vamos a tener todos nuestros ingredientes listos para tenerlos a la mano. Yo para esta pamuña voy a utilizar ralladura de coco natural, ya que le da un sabor más agradable a nuestro platillo. Nuestros elotes los vamos a desgranar para poder comenzar a hacer la mezcla. En el vaso de la licuadora vamos a comenzar a poner nuestros ingredientes como es el elote, la cantidad necesaria de azúcar y de leche de coco. Vamos a ir agregando de poco en poco porque nuestra mezcla no tiene que quedar muy líquida. Listo esto, comenzamos a licuar y vamos agregando de poco en poco los ingredientes hasta tener la masa que deseamos. La mezcla nos debe de quedar así. Ya que tenemos hecho esto, comenzamos a agarrar las hojas que escogimos de nuestros elotes y comenzamos a poner un poco de mezcla y a envolver. Con las hojas que no ocupamos, que estaban muy pequeñas, no las debemos de tirar. Vamos a ponerlas por la parte de abajo de nuestra olla donde va a ser cocida nuestra pamuña. Lo mismo vamos a hacer por la parte de arriba cuando ya hayamos metido la pamuña. Vamos a cubrir con una servilleta húmeda y tapamos para que comience a cocerse nuestra pamuña. Listo, así queda nuestra pamuña. Es un platillo muy rico y muy dulce. Les recomiendo que realicen esta receta, les va a quedar muy rico. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.